Saludos, buenas noches a todos, bienvenidos al telediario de Al24 News desde Argelia, nueva mortífera jornada en Gaza, donde decenas de palestinos han caído en mártires y numerosos otros resultados heridos en los continuos bombardeos de las fuerzas de la ocupación sionista sobre diversas zonas de la franja de Gaza, en particular el centro, el norte y el sur. Estas nuevas víctimas se suman a los 40.223 mártires y 92.981 heridos que dejó la agresión contra la población gazatí que se vio obligada otra vez a evacuar la zona de Dier el Baraj en una nueva tentativa del Ejército de Ocupación de reducir el área de la llamada zona humanitaria abarrotada por cientos de miles de desplazados. Ante la continua agresión de la ocupación sionista contra Gaza y la proximidad de sus operaciones militares a las inmediaciones del Hospital de los Mártires de Al-Aqsa, en el centro del enclave donde se hacinan cientos de pacientes. El Ministerio de Sanidad de Gaza llamó a la ONU y a todas las organizaciones internacionales para que tomasen las medidas urgentes y necesarias de cara a proteger a este establecimiento sanitario, a su personal médico y a los pacientes. Frente a los bombardeos israelíes y los desplazamientos forzosos, la muerte parece ser la única certeza para los 2,4 millones de habitantes de Gaza que no tienen ningún lugar seguro frente a los bombardeos israelíes, es lo que ha declarado la portavoz de la agencia de la ONU para refugiados palestinos UNERWA, quien se encuentra desde hace 15 días en el territorio palestino. Es toda una organización moverse en medio del calor, con niños, ancianos, personas descapacitadas. Realmente tenemos la impresión de que la gente está esperando la muerte. La muerte parece ser la única certeza en esta situación, en toda esta incertidumbre. Es una realidad verdaderamente horrible para la gente en el terreno. En cuanto a la esperanza, siguen esperando un alto al fuego, pero siguen de cerca las negociaciones y las noticias que circulan. Esto se puede ver cuando se habla con la gente. Y mientras continúa la agresión sonista contra la Franja de Gaza, miles de estudiantes han sido privados de educación, pero a pesar de la destrucción sistemática e intencionada del sistema educativo palestino, los estudiantes desafían la cruda realidad a la que se encuentran sometidos y se comprometen a continuar sus estudios. Detalles en el siguiente informe de Karim Mostfawi. En el indefenso enclave de Gaza, la agresión sionista cobarde convirtió los derechos más básicos de los que goza todo el mundo en un anhelado deseo a los estudiantes palestinos, reduciendo las 12 instituciones educativas del enclave a escombros y dejando a muchos de ellos sin escolarización. Nuestro deseo más simple es que volvamos a tener una vida normal y vivir como los demás. Nuestro derecho más sencillo ahora es estudiar. Esto es un derecho al alcance de todos, pero para nosotros es un deseo volver a nuestra universidad, a nuestras clases, ver a nuestros profesores, atender a las clases, encontrarnos con nuestros amigos y compañeros. De momento no nos enteramos de nada, no podemos ir a nuestra universidad o estudiar lejos de ella. A pesar de los tropiezos que impiden a miles de profesores y estudiantes continuar sus estudios a causa del ataque sionista como la debilidad de la conexión y la destrucción de todas las infraestructuras, Shahd acude siempre a una casa completamente destruida para poder descargar sus clases y estar en contacto tanto con sus profesores como con sus compañeros para aprobar sus materias. Tenemos que venir a este sitio donde hay una casa destruida para conseguir una conexión a internet que nos permita ponernos en contacto con la gente y los profesores y descargar las clases. Pero el internet sigue siendo débil y nos cuesta descargarlas y comunicarnos. Cada paso es difícil y peligroso. Con tan solo 20 años, Shahd Abu Omar es una de las personas que mejor encarna la resistencia palestina. A pesar de la destrucción masiva que convirtió todo en ruinas, desafía la cruda realidad a la que se encuentra sometida y se compromete a continuar sus estudios. En Cisjordania, ocupada ahora bajo la protección de la policía de la ocupación sionista, colonos israelíes han irrumpido hoy en los patios de la mezquita de Al-Aqsa donde regalizaron visitas provocadoras y rituales dalmúdicos. Este nuevo asalto coincide con el 55º aniversario del crimen de la quema de la mezquita de Al-Aqsa por el extremista sionista Michael Denys. Y paralelamente a su genocidio en Gaza y sus repetidas violaciones en Cisjordania, continúan las incursiones sionistas contra ciudades libanesas. Según indicó el Ministerio libanés de la Salud, las fuerzas de ocupación han atacado las localidades de Beitlif y Al-Wazani en el sur de Líbano, dejando dos víctimas mortales, lo que eleva a más de 591 mártires el número de muertos en la agresión sionista contra Líbano. En el capítulo de la solidaridad con el Líbano, tal como lo prometió Argelia, enviará esta tarde el primer cargamento de combustible hacia el Líbano en el petrolero Inker del grupo Sonatrac. La operación se lleva a cabo de acuerdo con las instrucciones del presidente de la República de Argelia, del Medjitibun, quien había ordenado suministrar inmediatamente al hermano Líbano cantidades de combustible destinados a poner de nuevo en funcionamiento las centrales eléctricas del país en establecer la electricidad, confirmando así las aceleraciones de solidaridad y fraternidad entre ambos países. El Consejo de Seguridad de la ONU celebró este miércoles un debate abierto de alto nivel sobre la consolidación y el mantenimiento de la paz, un debate que constituyó una ocasión para representantes de Argelia ante Naciones Unidas, Amar Benjamma, reafirmar el apoyo de Argelia a los esfuerzos destinados a consolidar esta comisión, llamando a la comunidad internacional a permitirle cumplir con su papel. Empezaremos por el fortalecimiento de la Comisión de Consolidación de la Paz, debido a su capacidad única para colmar lagunas y de su capacidad que aún no se ha aprovechado en todo su potencial. Como miembro de la Comisión de Consolidación de la Paz, Argelia reitera su apoyo total a este órgano, debemos aprovechar la oportunidad de la revisión de la arquitectura de consolidación de la paz de la ONU, que tendrá lugar el próximo año, para reforzar y potenciar definitivamente la Comisión de Consolidación de la Paz. Y abrimos el capítulo de las elecciones presidenciales en Argelia. El presidente del partido argilino frente al Mustaqbal, Fatah Butbik, afirmó este miércoles que el candidato independiente, Adelmejid Tebun, salvó de la quiebra a importantes complejos económicos. Durante la supervisión de una actividad del partido en la provincia de Anaba, en el Argelia, Butbik destacó que el candidato independiente, Adelmejid Tebun, rehabilitó varias fábricas y polos industriales, como el Complejo Hajar y el Complejo Cersial, y combatió la corrupción en un marco de gobernanza, para gestionar las crisis y evitar la quiebra y los despidos. Esta fábrica ha sido construida sobre la base de una visión fuerte, pero desgraciadamente durante mucho tiempo quisieron destruir esta fábrica, venderla por un dinar simbólico y recuperarla de nuevo con el dinero del pueblo. Pero gracias a la sensatez y a las orientaciones del presidente de la República, Adelmejid Tebun, esta fábrica pudo volver a la escena nacional. Gracias a esta sinergia, a esta vigilancia, Argelia es ahora una piedra de tropiezo para sus enemigos, que le dedican mil cálculos con un ejército fuerte y creo que esta es una de las cosas que irritan a algunos, sobre todo a un nivel internacional. Argelia está dando pasos en la lucha contra la corrupción, la moralización de la vida pública y la reconducción de la industria y la economía para llevar al pueblo argelino en el camino del desarrollo. Además, el secretario general del partido, Agrupación Nacional Democrática, Mustafa Yahya, afirmó también este miércoles desde la provincia de Buera que el candidato independiente, Adelmejid Tebun, es la mejor opción para la estabilidad del país en la próxima etapa. Argelia y sus instituciones necesitan que el pueblo argelino acuda a las urnas para votar con fuerza, porque la prioridad en este momento es la estabilidad y la seguridad de Argelia y la construcción de una economía fuerte, que está garantizada por el programa electoral del candidato Adelmejid Tebun, recalcó el secretario general del partido, RND. Hemos elegido junto con el movimiento El Bina, con el Frente El Mustacbal, con el glorioso Frente de Liberación Nacional, unirse a la mayoría presidencial conforme con la Constitución para estar al lado del presidente de la República. Seguiremos estando al lado de este hombre en las elecciones, porque Argelia necesita un presidente fuerte, por ello hace falta una masiva participación en la que le daremos muchos votos no solo para él, sino para Argelia. De esta manera responderemos a los escépticos y a los enemigos. Mañana, cuando el candidato independiente, Adelmejid Tebun, este hombre resistente y militante saldrá fuerte, le diremos que Argelia es un leado que debe ser protegido de los peligros tanto internos como externos. Por otra parte, el candidato a la presidencia de Argelia, Abel Ali Hassan Ishrif, del partido Movimiento de la Sociedad por la Paz, subrayó que las elecciones del próximo 7 de septiembre son muy importantes, ya que la realidad política, económica y social del país exige encontrar soluciones a los desequilibrios existentes. En el marco de su campaña electoral por las calles de Bellaya al este de Argelia, Hassan Ishrif afirmó que el programa Oportunidad aporta soluciones reales y radicales a muchos problemas en diversos sectores y anyadió, que no niega los esfuerzos del Estado en el ámbito de las infraestructuras y la construcción de estructuras y equipamientos básicos, pero que no ha sabido construir al ser humano, según sus declaraciones. No cabe la menor duda de que las próximas elecciones presidenciales son importantes, porque la situación económica, social y política del país es difícil. Mediante nuestro programa Oportunidad identificaremos estos problemas y encontraremos verdaderas soluciones radicales. A través de esta oportunidad que presentamos en nuestro programa, intentamos corregir. No significa que nuestro país no hizo nada. Al contrario, construyó escuelas, universidades, hospitales, pero no construyó al individuo en materia de educación, programa, sanidad y en materia de sus necesidades. Esta deficiencia en la formación del individuo nos anima a presentar nuestro programa para intentar evitar que estas tragedias persistan en nuestra sociedad y encontrar soluciones a todos los problemas del país. Estas elecciones son importantes y necesarias. Nuestro pueblo debe acudir a las urnas porque nosotros no aceptamos que haya un presidente sin la legitimidad popular, porque nuestros enemigos antiguos y actuales nos acechan y sin una cohesión popular sobre las instituciones del Estado y a su frente el presidente de la República y las instituciones que dirigen el país, nuestros enemigos aprovecharán esta debilidad contra nuestro país. Estas elecciones son importantes. Nuestro pueblo debe acudir a las urnas, expresar su opinión y nosotros nos presentamos para consolidar la democracia, la pluralidad y las libertades en este país. Todos tenemos que estar presentes en estas elecciones. La provincia de Bijaya es muy importante desde el punto de vista turístico, agrícola, una provincia con muchas riquezas y que alberga a grandes empresas económicas y es un gran polo económico. Y cabe señalar que el tercer candidato en liza para las presidenciales argentinas, Youssef Fauciix, del Partido Frente de Fuerzas Socialistas, no mantuvo este miércoles ninguna actividad de campaña en el marco de las elecciones presidenciales. Seguimos con la actualidad internacional del presidente Saharawi y también secretario general del Frente Polisario, Brahim Ghali, llamó al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que asuma sus responsabilidades para con el pueblo saharaui poniendo fin a las continuas violaciones del derecho internacional por parte de la ocupación marroquí. En una mesiva dirigida al secretario general de la ONU, el presidente Saharawi llamó su atención sobre la grave situación en las zonas ocupadas debido a la continua opresión y violencia ejercida por marruecos, el estado ocupante contra los civiles saharaui, subrayando que el deterioro de la situación está comprometiendo seriamente las perspectivas de relanzamiento del proceso de paz en el Sahara Occidental. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, declaró que la incursión ucraniana en la región rusa de Kursk puso fin a cualquier esperanza de entablar negociaciones con Kiev. En una rueda de prensa celebrada este miércoles, Zaharova confirmó que las conversaciones con el régimen de Kiev se han vuelto imposibles, subrayando que la agresión ucraniana en territorio ruso se llevó a cabo con la aprobación y el apoyo de los países occidentales. ¿Quién va a negociar con ellos? Después de aquellas atrocidades, el terror que están cometiendo contra los residentes pacíficos, la población civil, la infraestructura civil y las instalaciones pacíficas. Después de este intento de las Fuerzas Armadas de Ucrania de invadir nuestro territorio, subrayaré una vez más las declaraciones de los dirigentes rusos que anulan toda posibilidad de cualquier negociación con la Junta de Bandidos. El presidente ruso Vladimir Putin calificó este miércoles sus relaciones con China como un fuerte factor de estabilidad en medio de la formación de un nuevo orden mundial. El presidente ruso hizo estas declaraciones al recibir en Moscú al primer ministro chino Li Qiang elogió la compatibilidad de visiones entre los dos países, destacando la fortaleza de sus relaciones mediante el desarrollo de planes y proyectos conjuntos a gran escala en las esferas económica y humanitaria. Nuestras relaciones comerciales se desarrollan con éxito, crecen también gracias a los esfuerzos de nuestros amigos chinos. La atención que los gobiernos de ambos países prestan al desarrollo de las relaciones comerciales y económicas está dando resultados. Nuestros países han elaborado planes y proyectos conjuntos de gran alcance en los ámbitos económico y humanitario para muchos años venideros. Y a su vez el primer ministro chino Li Qiang subrayó que las relaciones en el eje Pekín-Moscú se encuentran en su mejor nivel histórico. Las relaciones entre China y Rusia se encuentran actualmente en su mejor nivel histórico. En el futuro, China está dispuesta a trabajar con Rusia para aplicar los importantes acuerdos alcanzados por los jefes de Estado de ambos países y seguir ampliando las áreas de cooperación mutuamente beneficiosa. Y en Estados Unidos, la candidata del Partido Demócrata Kamala Harris afrontará oficialmente a su rival republicano, el exmandatario Donald Trump, en las elecciones del próximo 5 de noviembre después de haber obtenido el apoyo de los delegados demócratas de los 50 estados de los Estados Unidos de América. Y con esto terminamos nuestro informativo de esta noche. Gracias por su atención y hasta mañana. Gracias.